Pero eso sí, voy a filtrar a gilipollas que vayan a preguntar cuánto vale la fotografía Si la quieres comprar, la compra, y si no, no la compres Y me dice la señorita compatriota 350 Hong Kong Dollars me parece excesivo Esta señora es como el cliente que fue a la librería de mi amigo Esa no quería una foto, esa quería un adorno Coño, pues vete a la Ikea y te compras la que se te ponga el chocho ¿Cuánto vale una fotografía? ¿Cuánto estarías dispuesto tú a pagar por una fotografía? Y si eres el vendedor, y si eres el fotógrafo ¿Cuánto crees que sería lo justo comprar por una de tus fotografías? Antes de empezar este vídeo voy a contar un símil que a mí me hizo mucha gracia en su día Y es que un muy buen amigo que tengo tenía una librería Y uno de sus clientes, o uno del que aparecía cliente al aparecer por la puerta Dijo que quería un metro y medio de libros de diferentes grosores y diferentes colores Le daba igual que fuera Shakespeare Cervantes o Marujita Díaz El que hubiera escrito o la que hubiera escrito el libro Él lo que quería era adornar ese metro y medio que le faltaba por adornar en su mueble del salón ¿Qué quieres? ¿Un adorno o un libro? ¿Qué quieres? ¿Un adorno o una fotografía de autor? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Y tú fotógrafo? ¿Por cuánto crees que la deberías vender? El precio de una fotografía va a depender de muchísimas circunstancias y condiciones No es lo mismo de un fotógrafo ya consolidado, dígase Chema Madot O un fotógrafo clásico de los que ya no están, como puede ser Carciel Bresón A que lo venda yo, si hasta ahí, bien Luego también va a depender de si es un momento histórico, gracioso, curioso, en tendencia Y para eso da igual o tendría que dar igual quién es el fotógrafo Te voy a poner un ejemplo Si haces tú una foto y tú no eres fotógrafo, haces una fotografía Al rey de cualquier país que se ha resbalado y le has pillado en el aire Justamente antes de caerse en un pegote de mierda Esa fotografía va a ser histórica y esa fotografía va a tener un valor Seas o no seas fotógrafo conocido o reconocido Hasta ahí, bien Luego también va a depender de la calidad del papel No es lo mismo un papel de 350 gramos Que suena como el mundo suena A un folio Que suena como los folios suenan Luego también depende del tamaño de esa fotografía No es lo mismo tamaño Sello de carta para Teruel Que un tamaño trailer Luego también va a depender de quién te venda la fotografía Si el que te la venda es un artista como el que le vendió a Peter Lick la fotografía de Phantom Que nada menos que él se la vendió por 6,5 millones de euros De American Dollars Es esta fotografía de Phantom ¿Lo vale? Pues ya que lo pagó es que lo vale Y luego está la combinación de todo ¿Es ser fotógrafo famoso o no? El haber hecho una fotografía con algún momento en tendencia histórica, graciosa, lo que sea El tamaño Y la calidad del papel ¿Y si el que te la vende es un artista a la hora de vender? Pues todo eso se tiene que meter en un cóctel Y sacar tu propio precio Y ahora te voy a contar lo que me pasó a mí Todo empezó porque a una compatriota mía Que vive también en Hong Kong Le gustó o le interesó comprarme esta fotografía Una fotografía bastante simple que hice en Hong Kong en el año 2013 Con una Nikon D90 Una vez hay un señor a la izquierda de la imagen Y una señora a la derecha de la imagen Los dos están sentados en dos bancos Hay algo de simetría Pero es una fotografía bastante simple Hasta ahí todos de acuerdo Es una fotografía que tengo tantísimo cariño Que fue la portada de mi libro Pimpón Y al igual que todas las fotografías Las vendo en mi plataforma miguelhitor.net Iría al grano Esta señorita compatriota me llama por teléfono Y me dice Hola Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? Me gusta esta fotografía ¿Cuánto cuesta? A lo que yo le contesto Muchísimas gracias por su interés, señorita compatriota Siempre es un placer Que la gente se interese por la fotografía Y más cuando es a la hora de comprar Sepas que esta fotografía Esta y todas Las imprimo en un papel De 350 gramos Un papel artístico De una marca consolidada Que va a hacer que no pierda Ni un ápice de coloración Ni de contraste Los próximos 35-40 años Eso que lo sepas La foto está firmada Enumerada Y si lo quisieras También dedicada Tiene con un passepartout De 3 milímetros de ancho Que va a evitar Que la fotografía Este expuesta A cualquier tipo de problema O accidente Las vendo en varios tamaños En formato A4 En formato A3 Plus Y en formato A2 Pero si la quisieras Más grande O más pequeño También se podría hacer El tamaño más grande No te lo puedo decir ahora Pero el tamaño más pequeño Que A4 Es el mismo precio Que el tamaño A4 Y son 350 Hong Kong Dólar Que traducido a euros Te lo traduzco a ti Por si acaso no lo conoces Pero ella sabe Lo que son 350 Hong Kong Dólar Puesto que vive aquí en Hong Kong 350 Hong Kong Dólar Son 40 euros Si la quieres más pequeña Te vale lo mismo Porque ojo Me vale a mí lo mismo Y si la quieres más grande Habría que consultar el precio Dame un rato Que te lo digo a continuación Y me dice la señorita compatriota 350 Hong Kong Dólar Me parece excesivo Me parece excesivo Dice la tía Y ya le contesto yo ¿Cuánto crees que sería El precio de una fotografía? Y me dice la tía Quizás no sé Yo es que las he visto Por 100 Hong Kong Dólar Más o menos unos 15 euros En Ikea Ya enmarcadas Esta señora Es como el cliente Que fue a la librería De mi amigo Esa no quería una foto Esa quería un adorno Coño Pues vete a la Ikea Y te compras la que se te ponga el chocho Pero tú sabes lo que me cuesta a mí la impresión Lo que me cuesta a mí el papel Lo que me cuesta a mí el passepartout Y mandártela a tu santa casa señorita Pero tú te piensas que por 100 Hong Kong Dólar Voy a hacer yo eso Vete a la Ikea Y te compras la que se te ponga de los cojones Y me dice la tía Yo se lo dije muy educado Ahora mismo me estoy entendiendo Pero se lo dije muy educado Bueno entonces creo que lo que debe hacer usted Señorita compatriota Es ir a la Ikea Y escoger la que más les guste Y me dice la tía Con más cara que espalda Y si imprimo yo una de las tuyas Yo ya me lo veía venir Digo esta o me pide la foto Que se la mande por email O me hace una captura de pantalla Cosa que está en todo su derecho Digo ¿A qué te refieres señorita compatriota? No lo entiendo bien Anda que si no lo entendía bien Una cosa es ser tonto Y otra cosa es ser gilipollas Dicen bueno pues descargarme yo tu fotografía De Facebook e imprimirla Y le digo pues entonces Eso es gratis señorita compatriota Puede usted Hacer una captura de pantalla O bien en mi página web O bien en Facebook O bien en mi Instagram Que esta fotografía está en tantos sitios Como usted la quiera encontrar Siempre y cuando sea dentro de mi plataforma Y la puede imprimir En tamaño folio Que pesa una mierda O la puede imprimir En un papel fotográfico En condiciones Que ya verá usted lo que le cuesta Y me dice Bueno Déjame que lo piense Déjame que lo piense Significa vete a hacer puñetas Tú y tu fotografía Ya está ahí bien Pero ¿Sabes qué? Que el que la manda a hacer puñetas soy yo Vete a hacer puñetas Pero ¿Qué te piensas? Que estamos aquí para regalarte las fotografías Descárgatela Que se te ponga los cojones Y la pones en tu casa de adorno O donde quieras O en la carpeta De tu niño de la escuela La pones ahí Y ya está Pero si quieres una fotografía Firmada Enumerada Y en algunos casos Si es que lo desea el cliente Hasta dedicada Pues tendrás que pagar por ello ¿Pero qué te piensas? ¿Qué es esto? ¿Un todo a cien? ¿O qué es esto? Si no te gusta el precio De la tortilla Del bar de abajo De tu casa Pues te haces tú La tortilla en tu casa No quieres una fotografía Tú quieres un adorno Como el chaval Que fue a la tienda De mi amigo Y le pidió Un metro y medio De libros Señora Por cierto Desde aquel día He subido el precio De mis fotografías Así también Con cara Como la señora Ya no valen 350 American Dolls Ya no valen 350 Hong Kong Dollars Ahora valen 1600 American Dollars Así Pero si es que voy a vender Las mismas Poniéndolo a 350 Hong Kong Dollars A 40 American Dollars Que si lo pongo A 1600 American Dollars Voy a vender Exactamente Las mismas Pero eso sí Voy a filtrar A gilipollas Que vayan a preguntar Cuánto vale la fotografía Si la quieres comprar La compra Y si no No la compres Ya está Pero ¿Sabes qué? Que a ti no te la voy a dejar Por 1600 American Dollars No A ti Si pones el código Descuento Compatriota Al final me va a venir bien La compatriota Si pones el código Descuento Compatriota Abajo en el link Donde vas directamente A la compra De esta fotografía La vas a tener Muchísimo más barata No te puedes imaginar Por qué precio Te la voy a dejar Y encima Vas a recordar Esta historia Como la historia De mi amigo En la de El metro y medio De libros Algo gracioso Cuando se cuenta Pero cuando se sufre Quizá no lo es tanto Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo Con tus imágenes Muchas gracias Por estar aquí En este Mi canal de fotografía Soy Miguel Marina Miguel Itor Y ya sabes Lo que te voy a decir A darle duro